Por primera vez en la historia se reúnen a cinco de los mejores carnavales del mundo. Y cuando digo esto, es que por primera vez en la historia va a haber algo que tienen los carnavales en común, que son sus reinas. Es la primera vez que me subo a las tablas de un escenario en todo el archipiélago para presentar una gala de estas características. Y hacerlo en esta isla, que para mí ha sido y es mi casa desde que me afinqué en Gran Canaria, es un auténtico regalo. Gracias por ver el video.